Un hombre y una mujer fueron localizados atados de pies y manos en una zona limítrofe entre Tonalaitla y Tlaquepaque. Ambos presentaban huellas de violencia y habrían estado, dicen, privados de su libertad. En una zona limítrofe entre los municipios de Tonalaitla y Tlaquepaque fueron localizadas dos personas, un hombre y una mujer atadas de pies y manos sobre el cruce de las calles Francisco Silva Romero y Derecho. El reporte llegó alrededor de las seis de la madrugada al 911, señalando la presencia de dos obultos sospechosos en la vía pública. Al arribar, las autoridades de Tonalaitla confirmaron que se trataban de dos personas con visibles huellas de violencia. Ambos estaban conscientes y en una primera declaración informaron a las autoridades que habían sido privadas de su libertad desde hace varios días. Una ambulancia de Tonalaitla trasladó a las víctimas al hospital más cercano para recibir atención médica debido a su estado crítico. Un agente de la Fiscalía del Estado adscrito al área especial en personas desaparecidas acudió al lugar para entrevistarse con las víctimas e iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre este incidente, informó para Imagen Alberto Mariscal. La Fiscalía del Estado